¡Quinto grado! ¡Oh, tenedlo todo! ¡Ya vamos! ¡Quinto grado! ¡Atrás, senito! ¡Atrás, dos tres! ¡Atrás, dos cuatro! ¡Atrás, dos cuatro! ¡Atrás, atrás, señora! ¡No! ¡No, no mayor! ¡Atrás, dos cuatro! ¡Atrás, dos cuatro! ¡Atrás, dos cuatro! ¡Gracias! 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 ¿Y dónde está la bala del quinto grado? ¿Dónde están los papis y mamis? ¡Muy bien! ¡Quinto grado! Señor Ruiz, por favor. ¡Esa barra! ¡Feliz décimo quinto aniversario! Institución Educativa Privada Santa Rosa, ¡punísima!